El bochiche de Chimbala, su ex amante con quien procreó una hija hace un año, continúa porque la ex amante vuelve a hablar. ¿Y qué le pasa a esta niña? Chari la jefa, la esposa, vuelve a hablar y Chimbala compra un regalo fastuoso a su esposa Chari para callarla. ¿Y qué dice la coreana? Siempre hace lo mismo él, ¿eh? Todo esto es una fotocrónica que inicia así. ¿Esa es la coreana? Se llama la jodegana. Muy bonita. De nombre Yulai. Ese nombre es como Yulai. Yulai. Como Yulai. Ok. Hoy vamos a cerrar esto en resumen porque el lunes ya no vamos a hablar de esta vaina. El gallo, ¿eh? Depende. Estos piquis se extienden. A menos que no haya nosichas. Si Chari es una galleta hay que hablar. Next. Ok. ¿Esta quién es? Esta es Chari. Chari la jefa. Esta foto, ay, cámbienme. Te estamos presentando a los protagonistas. ¿Cuándo yo empezaron? ¿Cuándo yo empecé? El 2007. Ok. Chari ayer decía, te haré fuerte como la rock, inquebrantable como el diamante. Ezequiel 3.9. Citaba cosas bíblicas. Sí. Nada que ver con el tema. Muy pronto diré, tuve fe y Dios me concedió lo que tanto pedí. ¿Y qué fue lo que le pidió? Amor, tranquilidad. Que dejarán de pegarle cuernos, el enano. Continúa, ¿eh? Hay batallas que requieren tu silencio porque te toca ver cómo Dios pelea por ti. Esto es la esposa. Ofendida, amargada. Y mándoselo bueno en la casa. Y lo peor es que estos enanos así horribles, esos enanos así horribles, dan mucha agua de beber. La amante llena de odio, rebosada de rincón, coloca. Como siempre demostrando lo que no es en las redes, porque en la vida real no hay uno que joda más con esta niña que tú. Y todo el que está a mi alrededor y el tuyo lo sabe. Ojalá, Leury, es el nombre de Chimbala, Leury, no te arrepientas y quieras devolver el tiempo. Que te conozco, maldito enano. Eso no lo decía, pero le faltó como tú. Y sé muy bien cómo eres. Y sé muy bien cómo eres. ¿Cómo es el enano? Es chiquito, pero la líder a él. A ella le gusta eso. Oye, mi hermano, el enano tiene sus ahorros. ¿Será que esto es que lo tiene loca, que lo quiere devolver? Sigue. Me quedé callada mucho tiempo, dice la amante. Pero ya no más. Y voy a estar aquí cuando una fiera. Como una fiera. Defendiendo a mi hija. Con uñas y dientes. Y no le voy a permitir a nadie que me falte respeto, porque a mí, ella, sí me duele. Y de mí pueden decir todo. Pero yo soy. ¿Qué? Pero yo soy más de ahí. Sépalo. O sea, que se le dice el cuero y lleva el cuero de ahí. Ay, no, no digas eso. Que ella dijo que yo lo que le dice el cuero y lleva de ahí. Dos mujerones matándose por un enano. No es eso, Chimbala tiene mucho dinero. No, tiene que dar mucho dinero. Y él tiene la ley de tal cual. Chimbala es espléndido. No, pero a quién tiene que tener espléndido. Él lo ha amarrado con los cuartos. Siguiente. Las señoras. Yo sé que... Ay, no, este me da falta. Ella sigue hablando. Ay, no, sigue hablando. Usted lo que tiene que decir es tu madrina, no sé qué cosa. ¿Y qué hace Candy Flo aquí? Y Ana Carolina, cuando Chimbala le pegó los cuernos. Ay, pero que habían estado con Chimbala. Dije, qué asco. Cuando Chimbala le pegó los cuernos con la del medio, que es la amiga de Enrique, la que trabajaba en el programa de Bandi. De radio. Ok, correcto. La amiguita de Yelida también. No, vean. Ana Carolina se expresó, porque Ana Carolina es amiga de Char y la jefa. Y decía, ese daño que le está haciendo a esa familia, Dios se lo cobrará a todos. ¿Quién le se lo cobrará a todos? Candy Flo también puso. El daño que le estaba haciendo Chimbala a su familia. Artista dominicano. Ana Carolina, Yelida. Y Candy Flo opinaban de la pegada de cuernos. No, no, porque ahí dice claramente, ese daño que ella, y ahí el único que está dañando a su familia es el maldito enano. Continúa. Cuiden a su familia, artistas dominicanos, decía Candy Flo, y una serie de cosas más también. Porque estoy trayendo toda esta colección, porque fue muy público el rumor. La muchacha y todo fue para programar a los foques. ¿Te acuerdas que lloró? La amante. Esa pérfida lagartona. Sí, continúa. Sí, continúa. ¿Eso fue la pito que lo dijo? No fui yo. Sí, eso es la pito que lo vivía diciendo. Ajá. Char y la jefa en esa ocasión puso, ojalá y me mencione, para enseñarle cómo es que se demanda. A ver si tendrá dinero con qué pagarme. Porque no tendré piedad. Ya pasé la vida entera amenazando mujeres. Y nunca demandó de nada. No, es que no. Si va a demandar, va a demandar todas las mujeres. Es tan bonita que Char y la jefa, ¿por qué le pegarán tantos cuernos? ¿Será que tiene un defecto? ¿Será coja? No, lo que pasa es. No, 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 no. ¿Será que cocina malo? Lo que pasa es. Y déjame decirte que Chimbala ha sido malagradecido. Mira esta jipeta, Yelida Mejía. La que le chupó las verdes. La jipeta Lamborghini nueva de Char y la jefa. Es agua, agua. Atención, coreana, japonesa. Otro fío, cojo yo. No sé de qué país asiático tú eres. Te bosto. Mira lo que le acaban de regalar a Char y la jefa, mi amor. Mientras tú estás botando los peluches y las cadenitas, las baratijas que le manda Chimbala a tu hija, este está recibiendo jipetas de cuánto? De 200 mil dólares. Como debe de ser la señora, la que se lo chupó él, de dos mil y pico. Así yo aguanto cualquier cuerno. Cuando no era nadie y que hoy tiene que disfrutar de las mieles que Chimbala está disfrutando. Hasta que un día ella se jarte de tantas humillaciones públicas. Él le va a seguir regalando. Un día ella se va a jartar de tantas humillaciones públicas. Va a conseguir un tigre que se vea mejor que Chimbala, que puede ser cualquiera. No, pero tampoco lo va a sacar a Chimbala. Y se va a ir con su Porsche con el tigre y va a dejar a Chimbala, tú sabes, como perico. Porche, mi amor, eso es Lamborghini. El Lamborghini. Porche es una basura. La otra vez le regaló una jipeta maldita, una Mercedes. Tú no la viste también. Yo creo que la tenemos por ahí también. Entonces, engáñame siempre. Pero que ojalá el Chimbala se proteja y no te pegue una cosa como el mayor que le pegaron una baila que lo daba. ¿De verdad? El mayor lo dijo. El mayor lo dijo que le pegaron gonorrea. Sí, feliz. ¿Por qué ellos no se ponen protección? Sí, que asco. Cuídense mucho, mujeres. Hay que ser capaz de ir a por qué te lo digo. Ay, yo creo que sí. Ay, Jessica, que le he quedado. Purulento. No tenemos la foto de la jipeta Mercedes, de la vieja, que hasta Mila Alcántara dijo también. Así que me regalen lo que sea. Que me peguen todos los cuentos del mundo. Ahora bien, ya le he aguantado mucho. Ya le he aguantado mucho. Incluso con este mismo tema se ha manejado porque no ha tirado puya. Más bien lo que ha hecho es poner citas bíblicas, cositas tranquilas, paz en la tormenta, tranquilidad, su hogar que esté tranquilo. Mientras la correa era por allá. Está diciendo lo que diga y no la mencione, todo va a estar tranquilo. Por eso es que ellos siempre hay que darse las señores a la alfa. A la señora. No, no, y voy a traer a la alfa a colación porque es un ejemplo en ese sentido. Quizás no sea el más santo, pero ha tratado de cuidar esa parte. De que no salgan ese tipo de cosas porque eso es aquel. Pero tú sabes lo que pasa. No, no, no. La esposa de Chimbala es una descarada. Como Chimbala no. La esposa de Chimbala es una descarada. Porque a ella se le importa que le peguen los cuernos. A tal punto así que ayer subiste un video, Chari, y después lo borraste. Pero un video provocando. Un video que yo sé que por dentro tú estabas llorando ese cuernazo. Pero por fuera fingía porque eres buena actriz. Tírame el video. Ahí está claro. Que sea de su rumba, que le quiten su cuarto. Y después tú la humillación públicamente. Entonces tú también expuesta a que te pongan una enfermedad. Y lo peor del caso es que él no siente ningún tipo de arrepentimiento porque te lo hace una y otra vez. Ese es el mensaje. Chari, entonces yo voy contigo también. Tu pensamiento machista, estúpido, idiota. Porque quien está comprometido es el hombre. Y ese hombre es tu marido. La otra, la pérfida, la lagartona, la rivista, la oportunista. Es hasta soltera. Entonces, a quien le va a pegar la vaina como tú dices, que se ponga un condón. Y él no la preña. Gracias. El que tiene que respetarla a ella es él. La rivista quiere que la preñen para que le mantenga. Ah, no. Es que la coreana es rica. Ella no quiere el dinero del enano. Ella es el que camarera, hija. Pero cuando tú vienes a Belén no le dices, vamos a tener un hijo. Con respecto a todas las camareras, ella es el que camarera en Boston. Pero la camarera dijo que ganaba 4 mil dólares diarios. Pero la mujer de Megabarbi. Pero Aliraví, que diga que... Mira, por favor. Solo ella. Todas las camareras quieren hacer una reunión. Y que mal en la hoguera, en la plaza de la bandera. Pero con esa camarera, con esa camarera, Chimbala arriesgó su matrimonio. Él sabía que con una gripeta lo arreglaba, hija. Humilló a su mujer públicamente y tuvo un hijo con esa camarera que ustedes le llaman. Pero yo lo que camarera, hija. Eso no importa, es un trabajo digno. Pero yo no he dicho nada malo, mi amor. Ahora, ¿en qué falló ella? Ponerse a parirle a un hombre casado y un hombre como Chimbala que tiene panas de mujeriego. Este maldito delano. Es que ella no le importa. Realmente es la coreana, la japonesa. Mi amor, lo que pasa es que... ¿De dónde es de India? ¿Qué sé yo de la coreana? El problema con el grupo de mujeres así, que de que ven un hombre con un micrófono en una tarima, se le abren como una yuca, mocana. Y dan la vida porque la mamá es hartita y tiene un micrófono sin saber si tiene su problema, si tiene su familia o lo que sea. Ven un hombre y están así. No, mami. Respeta su vagina. Vamos a soltar esto bien malo, que estoy cansado.